Hola, mi nombre es Brian Caruso y con Gaby necesitamos de tu ayuda para que Cebollitas vuelva a pasarse por el canal oficial de YouTube de Telefe. Vota el link que aparece acá abajo, que tenemos tiempo hasta el domingo. Mientras más votos, mejor. Ponete la camiseta del programa, que juntos podemos.